Hola, pues ya salimos del Taurino y voy caminando aquí por estas calles y me acabo de encontrar de este lugar que se ve padrísimo por dentro, quiero conocerlo, acompáñenme. Oigan, pues voy en todo lugar y me quedé con la boca abierta del lugar, las instalaciones, o sea, tiene una combi que está padrísima, yo estoy fascinada con el lugar, está rockero y se ve que parece para pasarla un muy buen rato. Ya me encuentro yo aquí en la barra disfrutando de una rica cerveza y quiero que vean por favor aprecien la moto que está arriba, que es desde el año 1924, o sea, está impresionante. Y lo mejor de todo quiero que vean las sillitas que yo en cuanto a la firme encantaron, me comentaron que, por ejemplo, yo ya tengo mi llavecita que aquí puedes abrirle y guardar tus cositas para la mayor seguridad. Una de las cosas que me fijaron en la barra es que tienen frases, pregunté y son frases que yo he dejado la gente, entonces, ¿qué esperas tú para venir a MDG y dejar tu frase? Vean a ver esta, esta me gustó mucho, que dice, el que este mundo vino y no vino a tomar, entonces, ¿a qué chingados vino? Entonces, ya sabes, ver aquí a MDG Biker Bag. Oigan, me estaba fijando en la carta y además de que tienen una gran variedad de bebidas, la cerveza está a solo 25 pesos, todas, todas. Y también además tienen comida riquísima, a mí se me antojó las alitas, pero no solo tienen alitas, también tienen bongle, pichanga, que es una receta chilena, que también se me antojó muchísimo y tienen muchas comidas más. Vengan a probar. Después de probar la rica comida, me vine aquí a la área de juegos a divertirme un ratito de MDG y no solo tienen billar, también tienen lo que es futbolito y dardo, así que vengan con sus amigos a divertirse también. ¿Vieron esto? Ah, y también el horario está padrísimo porque es de martes a domingo, de 7 de la noche a 2 de la mañana. Búscalos en Facebook como MDG Biker Bag y este lugar está ubicado en María Ahumada de Gómez, número 488 en Villa de Álvarez, Colima, México. Y también para zona de reservación el número es 3318-0442-87. Oigan, ¿qué creen que encontré de este lugar? Que si eres compañero te regalan un pastel y una cubeta de cervezas. Y no solo eso, también puedes venir a hacer tu carne sin ningún costo. También si no eres compañero y tienes antoje de hacer una carne, vente aquí, te traes tu carne y la hazas totalmente gratis. Oigan, pues ahorita estamos en jueves y me acaban de comentar que de jueves a sábado hay música en vivo que es de rock. ¡Gracias! 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 Y si no eres mucho de motos y simplemente te gustó el ambiente, no importa el cilindraje, aquí todos somos iguales.